Cuando llegamos aquí hay personas que se nota que viven en la ciudad que no son necesariamente turistas. Tú me acabas de decir que quienes crecieron aquí en Valladolid, pues crecieron remojándose en el cenote prácticamente, pero realmente le han dado el impulso turístico suficiente. Gracias por ver el video.